La nueva edición de las escrituras mesiánicas Sefer Davar, purificada de las palabras griegas y romanas, con una guía de instrucción a los mandamientos en la Torah y el Briz Hadashah, con una guía de 52 para Shod del Año y bendiciones escritas en hebreo y español, una herramienta para los Bené y Israel, en material fuerte y duradero, y letra ampliamente legible. Adquiérala hoy mismo en www.seferdavar.com o llámenos hoy mismo gratis dentro de Estados Unidos al 1-888-772-5561. 1-888-772-5561. Sefer Davar.